Música Realmente se van a encontrar con un vehículo muy moderno, un vehículo propio de alta gama, con mucho lujo, con mucha seguridad. Se van a encontrar con un vehículo con una caja automática completamente nueva de 7 marchas, que es la más moderna que tiene Toyota a nivel mundial. Y sin dudas este Corolla le va a dar mucha satisfacción a quienes vayan a comprarlo. Tiene rasgos muy futuristas el vehículo, en el interior un confort exclusivo y un confort con detalles y acabados excelentes. Van a encontrar tanto en versiones con cuero o sin cuero, van a encontrar también en lo que es la caja automática, le vas al volante, que es algo muy novedoso para su segmento y que sin dudas le va a dar una gran satisfacción a la gente al momento de manejarlo principalmente. Música La característica principal es la innovación, es la incorporación tecnológica. En la industria automotriz uno no deja de sorprenderse, es decir, cómo periódicamente se producen cambios tan innovadores y que aportan tantos elementos de seguridad y de confort. Así que responde siempre a los nuevos tiempos. El Corolla se ha convertido en el auto más vendido en Argentina en su segmento y creo que esto va a profundizar ese liderazgo. Le invitamos a todo el público que quiera conocer el nuevo Corolla a que lo maneje, que realmente van a encontrar una diferencia con los demás vehículos. Música ¿Ya te lo llevás? No, todavía no. Tengo que gastar mal mío todavía. ¿Te está gustando? Me encanta. Muy lindo el auto, me gusta mucho. Salgo por acá derecho. Estás mirando el baúl, ¿es importante el tamaño? La familia es importante, es importante, sobre todo las mujeres que, bueno, siempre tenemos un montón de cosas para llevar. Y a la hora de elegir el auto, ¿quién elige? Los dos. Los dos, en común. O sea, no me quedo con el auto. Me gusta el rojo. Eres alegre, va con todo y es de buena onda. Me gusta. Siempre el blanco. Hay que mantenerlo limpio igual. No, es más limpio. Un gris puede ser un poquito más limpio, pero el blanco me gusta más. Es hermoso, hermoso. Unos detalles muy lindos. Falta que te lo regalen. Falta esta, que lo regalen. ¿Contra el quién? Sí, amor. Que sea económico, la seguridad. Y bueno, me parece que Toyota cumple con todas las peticiones que tenemos los clientes. Mi papá y mi mamá tienen Toyota. Yo también, pero bueno. Dentro de poco, ¿quién dice? A lo mejor un Corolla. Un Corolla es algo bueno para empezar. Me encanta que sea automático. Eso es súper práctico para nosotras. Ya se lo pedí a mi esposo, espero que se cumpla. Cuando yo tenga 18, lo quiero. ¿Qué llevamos en el auto? Primero que hay que llevar en el auto, al perro. Al perro, claro. Y el auto, aunque tenga buen audio, ya está. Cigarrillo, billetera, maquillajes, manteca que acabo por las dudas, algún alfiler de gancho por las dudas, llena. ¿De todo? Sí, sí, sí. ¿Sos de aquellas que cuando para el semáforo se pinta, se mira? Sí, sí, me tocan bocina. Tiene una línea deportiva muy linda. El color, sí, el plateado me gusta, pero para mí el negro es un clásico que nunca falla. ¿Nunca falla? No, siempre elegante. ¿Este es un buen auto para empezar a manejar? Sí. Sí, es muy tecnológico, muy lindo. ¿Está para pedírselo a mamá? Sí. ¿Lo comparten o uno para cada una? Uno para cada una. Sí. Si tenés la llave, ya lo pongo en marcha y me lo llevo. Amplio adentro, lindo para viajar. Es bien cómodo. Bien cómodo, sí, me lo llevaría, me lo llevaría. Tiene unas ganas. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos, si lo llevamos.